...susó la pesadilla de algunas personas. Si tu amigo es uno de ellos, no soñarías con hacer esto. Escuchen sus gritos de alegría, aunque podrían ser gritos de terror. Oh no, definitivamente es alegría. En verdad contrató un amigo para que lo despierte así todas las mañanas. Esa reacción a los payasos en verdad tiene un nombre técnico. Se llama... Aterrorizado, eso es. ¿Crees que le pareció gracioso? Ni decirlo. Pero no se preocupen, este par son bromistas ideales. Y estoy seguro que tendrán su venganza. Aquí una poca amistosa forma de despertar. ¿Otra vez? La lección aquí es ser cuidadoso con los amigos con los que te duermes. Esta chica practica su rutina de baile. Parece la coreografía de Tril. Sí, es el golpe de susto. Esa valija está ahí. Con este tipo de movimientos andrá bastante afilada de allí. Pero si quieren que sus trucos tengan reacciones éticas, pongan a su amigo cara a cara con su peor temor. Al menos uno de ellos sigue con una sonrisa en la cara. Ahí está. Sonríe. 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 ¡Gracias!